¿Cuál es la diferencia entre una máquina casera y una over? Simple. La máquina de coser va a coser todo. Si no tienes over, no importa, porque en la máquina de coser casera vas a tener la puntada recta y para rematar el zigzag. La over te va a ayudar a rematar todas esas prendas y con puntada recta si le pones las dos agujas y con la otra te va a rematar en toda la orilla para que no se deshilache. Puedes hacer otros efectos también con la over, remallado. Una costura en zigzag muy finita, finita, finita. Y le puedes meter, por ejemplo, el hilo de pescar. Puedes ponerle otros prensatelas a tu over y puede coser elástico. Te puede fruncir tela abajo, te la va a fruncir y la de arriba va a quedar así plisadita, normal. Entonces hay muchas funciones que puedes hacer, pero en sí la diferencia es que una over te va a dejar un acabado que no se deshilacha, mientras la máquina casera tienes que pasarle el zigzag y la over te lo va a dejar más profesional. Si te gustó este tip, no olvides visitar mi canal en YouTube. Suscríbete, es gratis.